A disfrutar la noche no se va el encanto, de osito santo lo que me encontré Una princesa con dolor y llanto, pero bailando yo se lo borré Disfrutemos de toda la noche, siento que mi cora te conoce Ponte el vestido que esta noche fiesta, tu bien dispuesta, si te hablo contesta Cámbiate despacio que yo no me fijo, cierro los ojos y hueles bien rico Por eso si tu te vas mi amor, yo me desespero, ando solo pensando en el alcohol y gastar dinero Tranquila mi vida que ando en la esquina, si la traen adentro saquense la espina Tu y yo le seguimos de aquí a donde tope, poquito de todo fresa con rompope Si brillas yo brillo, si estas yo también, si tienes cincuenta pues tenemos cien El miedo no existe en el cuarto y el tiempo lo vemos correr Llego la mañana, saca la canada, te invito a ver amanecer La vida la quiero contigo, la muerte la quiero a tu lado Cuando eso pase te ve en el infierno que tengo tu gallo por tanto Dame un trago, otro trago Tu pagas la botella y el motel pues yo lo pago A disfrutar la noche no se va el encanto, de osito santo lo que me encontré Una princesa con dolor y llanto, pero bailando yo se lo borré Disfrutemos de toda la noche Siento que mi cora te conoce Estoy esperando que la noche caiga y verte conmigo mi cama te arraiga No perdamos tiempo y no te me distraigas que yo te complasco sin ocupar mi agra Válgame Dios, te necesito en mi vida Te ve y no me cabe duda por ángeles esculpida Tu cuerpo necesita algo anda, dale lo que pida Esta noche solo tuyo esperando la amanecida Hagamos todo en exceso, no te preocupes hoy por la medida Disfruta el momento porque esta noche se ocupaba y era merecida Siento que ella te ubicaba y que ella te conocía Pero tal vez en mi sueño hubieras una fantasía Ande pues, apague su cel Que no hay recepción dentro del cuarto de un motel Ande pues, apague su cel Ven conmigo y hagamos una preluna de miel A disfrutar la noche no se va el encanto De osito santo lo que me encontré Una princesa con dolor y llanto Pero bailando yo se lo borré Disfrutemos de toda la noche Siento que mi cora te conoce ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos!